Mi nombre es Beto, tengo 25 años y soy paquero. No tengo casa ni familia y duermo en plazo. Mi vida consiste en conseguir monedas para comprar sustancias. Jefe, tiene una moneda. Mi vida, amigo, tiene una moneda. Amigo, cierro. Cuando no consigo dinero para comer, salgo a buscar en la basura. Aunque no siempre le voy a encontrar algo para comer. Y por eso, lo único que me queda es salir a robar. Eh, bacha, dame todo porque te mato, loco, dale. Dame todo, eh. Robé una cartera y con la plata fui a comprar comida y Paco. Me siento triste. No sé qué hacer. Lo único que siento son ganas de drogarme. Cayó la noche y me fui a dormir. Hace frío y escuché ruidos raros toda la tarde. Sentí que me estaban siguiendo. Pará, loco, pará, 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 pará. ¡Gracias!